Dos tiempos de 40, Espinosa, ¿no? Así es. Muy bien, y 10 minutos de entretiempo. En marcha el juego. Ya movió Lanús. La pelota la tiene Usmane. El pelo está hacia la derecha buscando los pepos de la vega. Devuelve Pitón. Arriba saltando. Estaba Di Plácido. Surge Donati, que no los tiene tan anunto. Los vaya conociendo. Y se viene. Está buena. Palacio jugando hacia la izquierda para Pitón. Se viene San Lorenzo buscando el primero. La tiene Pitón. Menta el rebate. ¡El arco! Abajo viene el arquero. En dos tiempos se la queda. Muy bien. El arquero de Lanús. Buena llegada de San Lorenzo. Y fue buena porque engañó y trató de hacer ancha la cancha hacia la derecha. Engañó con Peruzzi. Pasando al ataque por la zona de volantes y la cambiaron toda hacia el otro lado. Solo apareció Bruno Pitón para justificar ese porqué de lo que marcaba Emiliano Espinosa. De que terminó el otro torneo como goleador de San Lorenzo. ¿Ves? Fijate cómo aparece en soledad la apertura en posición de remate. Llega Taller para no darle tanta facilidad. En dos tiempos controla Lautaro Morales. Pon el cuerpo bien Palacio. Juega bien Palacio. Pelota profunda y se viene por el primero. Pitón en el centro. Y está el centro. Otra. Llega Guzmane. Lo tiró hacia atrás cuando picaban. Peralta, Bauer, Edi Santo. Buena llegada de San Lorenzo. Y ahora quiere armar la contra. Habilitado Sané. Ya la repasa Juan Pivila. Ya la repasa Juan Pivila. Si fue por poquito me parece. Pica el Laucha. Habilitado a Costa. Latina Costa. Le llega Bernabéi atrás. Va la pelota para el sur. La tiene Bernabéi. Engancha. Sigue Bernabéi al arco. Morete. Pitón termina despejando dentro del área chica. Buena llegada de Lanús. Ahí está la del Laucha. Soso lo vive con tranquiliando, indicaciones pero solamente a la gente que tiene de su lado. Por ejemplo Alcino Perucci. Sí. La pelota la tiene Peralta, Bauer. Habilitado. Va Ramírez. Va Ramírez por el primero. Va Ramírez. Manos a manos con Morales. Ramírez el primero. ¡Ramírez! ¡Gol! 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 Habilita a todos y Juan Ramírez cabeza levantada con tiempo para definir a ese inútil la estirada de Lautaro Morales. Gana San Lorenzo. Partió de algo que marcábamos hace un rato. De la claridad que tiene el ciclón en la mitad de la cancha cuando frena la pelota. Va a rematar Di Santo. Carrera corta. Caminó hacia atrás. Suena el silbato. Tres, dos, uno. Palo y afuera. Palo y afuera Di Santo. No lo puede creer. Mira el cielo. Implora buscando explicación. Si lo perdió San Lorenzo. Rompen al Di Santo. Palo y afuera. Sigue 1-0 ganando el ciclón. Arquera a un lado. Pelota al otro. El palo le dice que no a Di Santo. ¿Y cuánto valía sacar un gol más de ventaja? Porque sigue momentáneamente con uno menos San Lorenzo. No. Finalmente Bernabé. Y el centro de Bernabé. ¡Gol! ¡De la Vega! ¡Gol! Granate. Gol de Pepo. A los 24. Empata Lanús. Tenía uno menos San Lorenzo. Me llamó la atención que no lo metan. Para defender la pelota parada empata Pepo de la Vega. Lanús 1. San Lorenzo 1. Sorprende quién cabecea. Uno de los más bajitos contra uno de los más altos. Buen envío de Bernabé. La pelota cae. Cerquita del punto penal. Unos metros por delante. Y el que gana es Pepo de la Vega ante el salto de Alejandro Donati para dejar fuera de acción. A Fernando Monetti. Buen cabezazo del chiquitín de Pepo de la Vega para poner el 1 a 1. Hace un par de minutos había cometido el penal. Bueno, tuvo revancha rápido del penal al gol y el empate. Corre Lautaro. Va a llegar primero. Es el más rápido de todos. Lautaro. Latina Costa. Juega hacia atrás para Bernabéi. Buen tándem aquí por la izquierda. El centro de Bernabéi. Pasadito. Monetti. Manotazo llega a Displácido. Gol. Granate. Displácido apareció por el segundo palo después del manotazo de Monetti. Le pegó como venía. Gana la nulo. Da vuelta. Arriba el grana. 2 a 1 lo hizo Displácido. Qué buena aceleración para el Lautaro Costa para ganar y darle vida y continuidad a la jugada. La mano de Monetti y como viene. Displácido la agarra justo para que la pelota además pique y se vaya lejos de la mano de Monetti pero todo arranca en esta aceleración en no darla por perdida. La ventaja que saca en el pique el Lautaro Costa lo sobraba. Se exige Monetti y después sin dudar a la carrera Displácido la agarra bien y da vuelta al partido Lanús aquí en el nuevo gasómetro. En la jugada siguiente se lo empató Lanús habilitado Pepo de la Vega habilitado va por el tercero Pepo, Pepo Monetti y le queda Pepo el tercero Pepo ¡Gol! Granate gol de Pepo a los 32 está ganando Lanús 3 a 1 lo hizo de la Vega y los goles llegan por el lugar donde desapareció Peruzzi está habilitado en esa diagonal del centro hacia la izquierda de Pepo de la Vega tiene la fortuna porque achica y lee bien Monetti pero el rebote se lo lleva Pepo de la Vega gira y la definición estira ventajas Lanús que le desnuda problemas en la marca en el retroceso a San Lorenzo sobre todo desde la salida de Gino Peruzzi Recupera ahí la pelota Belmonte pita al árbitro Rey Hilfer final de los primeros 40 final del primer tiempo aquí en el nuevo gasómetro lo ganaba San Lorenzo un a 0 gol de Ramírez errumpe en Aldi Santo y a partir de allí en 8 minutos 2 goles de De La Vega 1 de Edi Plácido Lanús gana 3 a 1 Minuto del silencio por supuesto al cual nos adherimos hace un ratito contaba Emiliano Espinosa la noticia ¿no Emi? Exactamente falseció a los 76 años de edad para un nuevo oficer histórico aquí en San Lorenzo tercer goleador histórico con 141 goles con 11 caldas jugó en Botafogo en Brasil ni hablar con la selección argentina un gran jugador una leyenda de San Lorenzo pelota profunda esa ve la falta infracción sobre no no fue infracción sobre Di Santo y lo echa me parece le dijo de todo lo echa se metió la mano atrás roja te lo dije algo le dijo se fue de boca Di Santo no dudó el árbitro roja para Franco Di Santo una mañana error un penal ahora se va expulsado que le habrá dicho para que le saque la roja directo el árbitro Rey Hilfer me parece que se viene el día de la madre el domingo y algo le dijo Di Santo a ver si 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 clarito clarito el insulto reclamaba la infracción bueno toda a contramano la mañana para Franco Di Santo que termina siendo expulsado el reclamo de Piatti es un amistoso si pero está bien hay un exceso verbal y correcta la decisión de Rey Hilfer recupera viene Usmane arriba Usmane juega para Pepe descarga entrega el balón se viene Lanús remate arriba por arriba del ángulo izquierdo de Monetti que volaba buen intento de Facu Pérez se salva San Lorenzo otra vez la movilidad de los volantes el que queda para rematar es Facundo Pérez clarísima chance para Lanús que busca el cuarto el ingreso de Alexander Díaz en San Lorenzo lo ubica en la delantera ocupando el lugar que tenía el expulsado Franco Di Santo por eso tiene uno menos en la mitad de la cancha San Lorenzo con la salida de Sabela el ciclón juega con 10 por la expulsión de Di Santo la mañana de viernes uy la jugó mal menos hacia atrás recupera Bernabéi se viene Pepe se le hace bien es el cuarto la pelota para Orozco se le hace bien es el cuarto Orozco gooooo gooooo granate a los 35 del segundo tiempo lo hizo Orozco contra mala salida de San Lorenzo la perdió Menosi gana Lanús golean el nuevo gasómetro Lanús 4 San Lorenzo 1 otra pérdida en la mitad de la cancha otro pase otra mala decisión Menosi genera la contra de Lanús la apertura y Orozco elige darle fuerte al primer palo vence la resistencia de Menosi entre Menosi y el palo el gol de Lucas Orozco para el cuarto del granate recupera Pista Rey Hilfer final del partido goleada de Lanús de visitante en el nuevo gasómetro el equipo de Sube el Día ganó 4 a 1 con 2 de De La Vega 1 de Di Plácido el cuarto de Orozco ganaba San Lorenzo 1 a 0 con gol de Ramírez tuvo el penal Di Santo lo rojo cuando estaba 1 a 0 el encuentro ganó el equipo de Luis Sube el Día ganó Lanús 4 a 1